Para que quede en un clip apart, claro que sí. Grábenos, don David, para estas nuevas coplas del queridísimo Witch. Adelante, el micrófono es tuyo, querido Witch. ¿Nos la echamos? Adelante, adelante. Bueno, pues a ver qué sale, porque ahorita, mientras mira, estaba en friega. A ver si les gusta. Dice, ya les pusieron un alto a todos los chayoteros. Ya les pusieron un alto a todos los chayoteros. Ya no pueden decir nada sin que les calle en la boca. Por mentirosos y lacras les dan una quemadota. Chumel Torres y Sarmiento y Acrespo ya les llovió. Por andar de maromeros hablo ya los ventaneos. ¿Qué les parece? Oye, pues es que me dejan solo unos minutos y yo soy bien hiperactivo, carnal. No, pues más coplas acá. A ver qué te contesta Chumel, ¿no? Ahí se va a poner, ahí se va. ¿Qué me va a contestar, güey? Te estoy diciendo que no tiene creatividad ese cabrón. Tiene que esperar a que sus escritores le escriban ahí qué contestar y luego lo van a poner en una pantalla para que lea. No, el car... Bueno, leer... Leer... Leer te van a contestar a sus escritores. Totalmente de acuerdo. Yo siento que todo sucede. Primero porque escribe sus tweets sin faltas de ortografía. Y perdón que sea así, perdón que discrimine así a Chumel, pero su, vamos, su avanzado intelecto, valga el carcasmo, me dice mucho de cómo es que no, seguramente no tiene buena ortografía. Es rarísimo que alguien como él tenga buena ortografía, punto número uno, ¿no? Punto número dos, bueno. Bueno, hay cada cosa que uno dice, esto no lo va a poder en su vida poder debatir Chumel Torres. Entonces, bueno, vamos a ver qué te contestan los escritores de Chumel Torres con la siguiente copla. Él va a salir ahí con su sombrero de charro, se va a mover ahí el bigotito así, ¿no? Y va a decir... Me va a bloquear, güey. Eso es lo que va a hacer, me va a bloquear. Te va a bloquear, pero es decir... La gente dice sincera, cada que hay un cayote... ¿Acaso? O las echamos tú y yo, una de dos, ¿no? Pero ya sabes que este es el viernes, el lírico de Sin Censura. Ahí tenemos también a don David que también se las avienta. Entonces, vamos a aventarnos unas coplas muy, muy pronto. Mientras tanto, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales, querido Wicha? Dice la mamá de Vicente que hasta ella, doña Mina, también se quiere echar unas coplas contigo. Así que ya tienes varios retadores, querido Luis Salazar. Unas copas se quiere echar, dice. Oye, ustedes ya están agarrando el viernes, en serio ya, ¿verdad? Desde ahorita. Es que fíjate, cuando escuchamos la noticia de Twitter en México, don David hasta fue y la caguama, escuché el... En el fondo pusimos a Bob Marlita de Jammin, así de... Ya empezamos con el viernes, pero así andamos. Compártenos, querido Wicha, tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, muchas gracias, Antonio. Me pueden encontrar como Wicha con W, las noticias como son en todas las plataformas, estando en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Y ahora también ya estoy en Spotify, con los programas grabados y también las parodias. Pueden encontrar todas las parodias políticas. Ahí las tengo en Spotify. Wicha, parodias. Y Wicha, las noticias como son, en todas las redes sociales, Antonio. Fíjate que nosotros también estamos ahí en el Spotify, pero piratas. Hay alguien que sube nuestros contenidos, pero nosotros no subimos Spotify para nada. Y alguien sube así de... No sé, el canal de Spotify de Toño Ruiz, ¿no? O de Vicente Serrano, ya me escucho yo ahí en Spotify. Digo, bueno, pues mejor prefiero escuchar relatos de la noche que nos piratean, ¿no? Pero yo sí le pido a usted que por favor vea Wicha en las noticias como son. Los vea, lo escuche en muchas partes, ahí en Spotify, en YouTube. Al querido Luis Salazar. Y querido Luis Salazar, pues ahí estamos, Wicha. Nos vemos la próxima. Gracias, carnalito. Te agradezco mucho el favor de la invitación. Te mando un abrazote. No había tenido oportunidad de hablar contigo en un en vivo. Así que te mando un abrazo. Me siento privilegiado. Le mando un abrazo a Vicente, que ya no se las tome tan frías. Porque yo no me trago eso de que el clima le hizo daño. Pues si yo vengo de Estados Unidos y no estaba haciendo tanto frío, que no manche. No, pues te digo ahí en vivo. Y a todos ustedes, a todos ustedes les mando un abrazo. A todo el equipo que hace posible su programa. A Ceci, muchas gracias por estar siempre con la paciencia de estarme ahí invitando. Muchísimas gracias. Un abrazote a todos, Antonio. No, te digo que esos aires de frisco de San Francisco no son de frisco. Son polacos, son aires polacos. Híjole. Pero bueno, gracias al queridísimo Huicha, del queridísimo Luis Salazar. Las noticias como son.